Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Pedro, además de darte la palabra te voy a dar todo el apoyo que quieras No voy a ser impertinente, me tomo en serio lo del jarrón chino grande en apartamentos pequeños Lo que está planteando Susana Díaz es apoyar a Rajoy Pero debería decirlo Y debería decir que no le importa que gobierne Rajoy Para que siga tratando mal Andalucía en términos fiscales Y debería decir que apuesta por un gobierno Cuyos recortes en educación y sanidad afectan especialmente a Andalucía Donde hay más niveles de paro, pobreza y precariedad Y debería decir que la LONCE, si es un modelo segregado Va a afectar todavía más en Andalucía Donde hay un 51,1% de los niños y las niñas en riesgo de exclusión Y ahora mismo, pues en fin, también se está hablando de presentar una moción de censura Por parte del otro sector, al secretario general El partido está roto ahora mismo Llegados a este punto La situación está tan distorsionada Que es imposible resolver esto Mis padres me enseñaron Que lo más importante es sostener la palabra Esa es mi palabra La di a todos los militantes La di ante el Comité Federal también En cuanto a la posición que debía mantener el partido En el proceso de investidura el señor Rajoy Y también lo he hecho con firmes convicciones Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación Y por tanto he anunciado al Comité Federal La dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal Y también de mi persona como secretario general No fue un buen día Y ahora nos corresponde a todos y a todas Pues hacer lo posible Para que esa imagen de cohesión interna Se restablezca lo antes posible Yo todavía no he escuchado a dirigentes relevantes del PSOE Diciendo hay que abstenerse ya Y por lo tanto yo no quiero dar por hecho Que se va a cambiar la posición Si se convoca un Comité Federal para hablar de ese tema Pues lo hablaremos Y el PSC mantendrá su posición Los colombianos dieron un cerrado triunfo A la opción del no Que con 50,22% se impuso al sí Que acumuló 49,77% de las preferencias En el plebiscito convocado Para legitimar los acuerdos de paz Suscritos entre el gobierno y las Fargep Soy el garante de la estabilidad de la nación Y esta decisión democrática No debe afectar dicha estabilidad Que voy a garantizar Como presidente conservo intactas Mis facultades y mi obligación Para mantener el orden público Y para buscar y negociar la paz El cese al fuego y de hostilidades Bilateral y definitivo Sigue vigente y seguirá vigente Las Fargep Mantienen su voluntad de paz Y reiteran su disposición De usar solamente la palabra Como arma de construcción Hacia el futuro Al pueblo colombiano Que sueña con la paz Que cuente con nosotros La paz triunfará Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Saludos, muy buenos días Bienvenidos a La Cafetera Una mañana más A este espacio En el que nos juntamos Los proscritos En los límites de Sherwood Un saludo muy especial A quienes se incorporan A esta hora en directo Marca 2 David Navarrete Alicia en Marea PSV Guillem Salazar Tribilín Kerry Chan Rainer Bandler Nuestro corresponsal Alemán de cabecera Buenos días Rainer Varsalia Alfonso en Marea Juana Talavera Sergio Vinuesa Zarracuca Maite Ángel Sánchez Marta Ibiza Tantos y tantos amigos Que se incorporan a esta hora Que somos perfectamente conscientes Que también hacen un esfuerzo Ana Livia Buenos días Ana Xavi García Yisas Enfermeros Alesa Desde las tierras aragonesas Del maestrazgo Allí donde los sonidos Es que hay un dicho muy bonito De un pueblo Dice Ladruñán Donde las prisas se van Bueno Desde esas tierras del maestrazgo Enfermeros Alesa Muy buenos días Víctor Sánchez Ángel Trianero Dana Andreu Romaní Mamen Paez Buenos días Mamen Que gusto verte siempre JL Pasad Ángel Carvajo Santi Arturo García Id pasando a la sala Todavía hay sitio Buenos días María.es Muy buenos días a todos ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy movidito La verdad es que no he descansado Me ha gustado porque políticamente Estamos viviendo un momento muy interesante Pero también Ha sido un poco catastrófico El fin de semana Bueno un saludo muy especial A quienes se incorporan también A este programa En diferido Son nuestra retaguardia Mantienen viva la llama de la pasión Con el programa Y especialmente aquellos que escuchan La cafetera desde el extranjero Nuestros expatriados Emigrantes Que tuvieron que dejar un día Este país Y que ahora miran Con la sorpresa A la que se refería María Con la estupefacción A la que se refería María Lo que está ocurriendo En este mundo tan agitado Tan convulso Tan cambiante Vivimos una etapa Una época de Profundos cambios Una profunda revolución Y a veces tengo la sensación De que estamos quedándonos En la superficie Que no estamos viendo El verdadero desplazamiento Tectónico que se está produciendo En todos los órdenes sociales Y no solamente en España Una gran transformación En la forma que entendemos De entender la vida El mundo La democracia A los propios seres humanos En fin Y todo eso va catalizando En pequeñas cosas Que vamos observando A nuestro alrededor Y decimos ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Lo hemos visto este fin de semana A lo largo de todo el fin de semana Con esta profunda crisis De tensiones Que ha vivido el Partido Socialista Lo cual nos conduce a ese hashtag Que hemos elegido hoy Para poder continuar La conversación en Twitter Y que podéis elegir Para crear incluso Debates paralelos De cara al público La cafetera Rosas Y espinas La cafetera Rosas Y espinas Ese va a ser el hashtag Con el que podamos ordenar Con el que vamos a ordenar La conversación A través de Las redes sociales Y poder hablar De todos estos temas Y hoy aquí en la cafetera Vamos a hablar con Odón Elorza Odón Elorza Es un En fin Muy carismático Líder socialista Todos le conocéis perfectamente Ya participa aquí además Con nosotros alguna vez En el programa Y tiene una visión Muy interesante Sobre lo que le ha ocurrido Al PSOE A lo largo de Todo este fin de semana ¿No? Vamos a repasar La prensa también Pero Como quiero que hablemos De Colombia después No voy a avanzar Mucho sobre este asunto Porque Todos habéis conocido El resultado De ese plebiscito Que se ha celebrado Ganó el no Con un 50% Un 50,22% Frente al 49% Una diferencia De 60.000 votos El no a la paz Esto Debiera Producirnos Un auténtico Escalofrío ¿Cómo es posible Que la sociedad Se incline Por esa opción ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Luego vamos a reflexionar Ya tendremos oportunidad Como ha sido muy precipitado Porque esto ha sucedido A lo largo de La tarde noche de ayer Pero ya tendremos oportunidad De hablarlo con alguien Pero hoy Si me vais a permitir Después que hagamos una pequeña Reflexión Al hilo de esto Aunque como Hoy el epicentro En España Está situado En otro foco En el foco socialista Todavía por esa profunda crisis Que se vive Este fin de semana Que ha supuesto Un verdadero terremoto Para la familia Socialista Sí que me gustaría Hacer algún comentario Sobre este asunto Sobre esto que Hemos estado viviendo Pero ya dejamos abierto También el debate A través de las redes sociales Y a través del Whatsapp Del programa 627-002-002 Pero ¿Qué pensábamos Que iba a ocurrir? ¿Qué es lo que Estábamos pensando? Quiero dejar claro Ya lo he dicho Aquí en estos días Lo hemos ido Repitiendo Allí donde Se nos ha querido Escuchar Pero Es evidente Que como en todas Las historias Para adultos Las culpas Están muy repartidas Muy repartidas Porque hay quien Está haciendo ver No la culpa Es de Pedro Sánchez De forma muy contundente Y muy definitiva O Susana Díaz Lo que está haciendo Es un asalto al poder Todo eso está muy bien Para los cuentos infantiles Pero La realidad es que Nunca hay buenos muy buenos Ni malos muy malos Y esto lo sabemos Perfectamente Aquí en el En el programa Porque Como decíamos el viernes Es evidente Que algo ha pasado Para que Sánchez Haya conseguido poner Enfrente a la mitad Del partido Y es evidente Que aquí hay una Lucha de poder No sé decir En qué grado En qué medida En qué porcentaje Pero Ese no es el debate Porque Evidentemente Felipe González No ha intervenido Para participar En ese debate En el debate Del poder Del partido Socialista Cuando entra Desde Chile Para hablar De lo que le está pasando Al partido Socialista No habla De los procedimientos Ni de los estatutos Ni de quién debe liderar El PSOE Habla del bloqueo Del país De la abstención Ante el Partido Popular Así que a partir de ahora Vamos a ver Qué es lo que ocurre Una vez apartado Pedro Sánchez De la Secretaría General Del PSOE Veremos A ver Yo tengo la intuición Aunque hay posibles Posibles maniobras Ahora en las últimas horas Se está apuntando Me decía María A la posibilidad De un Acuerdo Del Partido Socialista Para que sea el PNV Quien le dé sus votos Así lo están manifestando Algunos medios de comunicación Que le dé sus votos Al Partido Popular Y de esa forma El PSOE No tener que hacerlo Porque desde luego Ir a unas terceras elecciones Sería demoledor En este momento Para el Partido Socialista Sería desastroso No quiero ni contar Lo que sería Darle la abstención Al Partido Popular En un momento como este Le costaría al PSOE Recuperarse de esa Pero sin embargo Os puedo dar algunos datos Mezclados con algunas intuiciones Cogedlo con mucho tacto Hasta ahora debo decir Que no nos hemos equivocado En nada Nos hemos equivocado Algo en los tiempos En los tiempos Porque es verdad Que el Partido Socialista Ya había planteado Hace mucho tiempo Una posible abstención Una eventual abstención Es verdad Que en el pasado Se había planteado Incluso La gran coalición El propio Felipe González Se lo dijo a Ana Pastor En su programa Se ha ido cumpliendo Casi paso por paso Lo que hemos ido diciendo A lo largo de este año En el programa Pero fijaos Intuición con algo De información Lo más probable Es que la gestora Ahora se va a encontrar Ante un enorme dilema Porque nadie se imaginaba En ese plan chapucero Que habían previsto Nadie se imaginaba Que la crisis del PSOE Iba a durar más de una semana Pensaban que iba a ser Una operación quirúrgica Que iban a hacer dimitir A la mitad de la Junta Y que a partir de ahí La siguiente dimisión Iba a ser la de Pedro Sánchez No que se resistiría No que habría Una escenificación Tan lamentable Como la que se produjo El sábado Con militantes en la puerta Gritando Con empujones En el Comité Federal Con Susana Díaz Llorando Nadie se imaginaba Que la escenificación Iba a ser así Y esto formaba parte De un plan Perfectamente preconcebido El que diga Que esto se trata Simplemente De la catalización De una lucha por el poder Directamente Os lo digo Está mintiendo Había un plan Perfectamente organizado Un plan En el que incluso Se hablaba De cuáles iban a ser Las concesiones Que se le iban a pedir Al Partido Popular Para justificar El apoyo en el Parlamento Un plan En el que incluso Se hablaba De poner a Eduardo Madina Como portavoz De todo esto Que estaba ocurriendo En el Congreso De los Diputados Y esto estaba Perfectamente planificado Desde hacía mucho tiempo El que diga lo contrario Directamente Está mintiendo Está mintiendo Insisto Y vuelvo a decirlo Del principio Es evidente Que aquí no hay Solo una operación De apoyo al Partido Popular Que también hay Una lucha de poder Probablemente Si Pedro Sánchez Hubiera tenido Unas cualidades de liderazgo Fuera de discusión Nadie se habría atrevido A toserle En el no es no Probablemente Incluso Pedro Sánchez Hace dos meses No tenía esa posición Tan definida Tan contundente La cuestión es que Poco a poco Por unas razones O por otras Se han ido complicando Ha ido convergiendo Y ha derivado En este esperpento En esta En esta teatralización Tan tremenda Pero Que nadie se lleve Aquí Y cómo podría plantear Qué es lo que pensaba Plantear el Partido Socialista Que la Gestora del PSOE Apoyada obviamente Por el Comité Federal Indirectamente Que es quien tiene que tomar La decisión Pero quien da la cara Es la gestora Una gestora indefinida De varias personas Que además están Prácticamente Me atrevo a decir La mayor parte de ellos No todos Pero la mayor parte de ellos De retirada ¿Cómo habrían planteado El apoyo al Partido Popular? Dando libertad de voto A sus diputados De manera que Si daban libertad de voto Podían colegiar En cierta forma El daño Y además el argumento Habría sido definitivo Hasta ahora pensábamos Que no es no Pero visto lo ocurrido En el Partido Socialista Se da cuenta Que no tenemos capacidad Para gobernar Lo que está ocurriendo Damos libertad de voto A nuestros diputados Y así sale adelante La abstención Es verdad que Por el camino Se ha producido una fórmula A la que se pueden agarrar El PNV Necesita de apoyo Si le da El Partido Socialista Apoyo al PNV En Euskadi El PNV Podría dar apoyo Al Partido Popular En Madrid Y de esa forma El Partido Socialista Evitaría El desastre absoluto Ya en este momento Porque llegados a este punto Es el desastre más absoluto Pero en fin Todo esto Salpicado de enormes matices Como siempre Insisto Porque esto es una simplificación De algo que es mucho más complejo En lo que también se dan Batallas personales En la que se dan Apoyos de unos y otros Yo solo quiero Que Para poner las cosas En su justo lugar Recordemos que Hace no tanto tiempo No tanto tiempo Pedro Sánchez Era alzado A la Secretaría General De la mano De Susana Díaz De la mano De Susana Díaz Que cuando han descubierto Que Pedro Sánchez No era manejable No era gobernable Y sobre todo Cuando Pedro Sánchez Incumplió una promesa Dijo De acuerdo Votadme como Secretario General Que yo no seré el candidato Incumplió aquello Y se lanzó A la candidatura Por la presidencia Del gobierno Entonces se le revelaron Las fuerzas Del Partido Socialista Como Susana Díaz Pero fijaos Como era el apoyo Que ayer Ana Pastor En el programa En el Objetivo Hizo una Recuperación de Merotecas Gracias a Maldita Meroteca Recuperando algunos fragmentos Lo tengo que poner Ana Porque Esto es Absolutamente Definitivo Que en este partido En el Partido Socialista Tiendo a coser A unir En lo que he hecho en Andalucía En lo que quiero que se haga en España Pero mi secretario Pedro Sánchez Sabe que tiene todo mi apoyo Mi ayuda y mi colaboración En un momento por cierto Muy complicado Pedro Además de darte la palabra Te voy a dar todo el apoyo Que quieras No voy a ser impertinente Me tomo en serio Lo del jarrón chino grande En apartamentos pequeños Os toca a vosotros Y tú vas a tener todo mi apoyo Tenemos un secretario general Que tiene el aval Absolutamente del partido Claramente Pero lo que es más importante Para mí no es que lo tenga del partido Lo más importante Es que yo creo que tiene Cada día que pasa Más aval de la sociedad Y además Conforma claramente Lo que debe ser un presidente Para que quede claro Mi apoyo pleno Y decidido A Pedro Sánchez Y al partido Para lo que quiera Para lo que necesite Tenemos con nosotros A nuestro secretario general Y candidato A las próximas elecciones Pedro Sánchez Un día muy importante Para nosotros Te lo digo de corazón Pedro Pero una de esas fuerzas Era Y es la unidad La unidad que hay En esta sala La unidad en torno Al partido socialista La unidad en torno Al candidato A Pedro Sánchez Para que llegue a la Moncloa Y dé un proyecto De futuro Para España Claro que al principio De esa maldita Decíamos todavía No había 3 de diciembre Pero es que Hay que guardarse De los elogios Que a veces Vienen acompañados Después Como se explica En el futuro Lo que ocurre En el pasado Que ironías Tiene el destino En fin Estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás sola ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín Hola Fernando O'Donnell Orza Muy buenos días Hola buenos días Bueno te agradezco mucho Que atiendas esta llamada A pesar de Esa situación tan difícil Que está viviendo ahora El partido socialista ¿Cómo definirías Lo que está ocurriendo? Pues es una crisis Del partido socialista Una crisis que viene De lejos Una crisis en la dirección Una crisis de confianza Entre los dirigentes Una crisis que viene Fundamentada Básicamente En la falta de debate En la falta de un debate En profundidad Para Delimitar Las grandes estrategias Del partido socialista En esta legislatura Y quizás también En la anterior No se hizo Bien las cosas ¿No? Por tanto crisis de liderazgo Crisis de cohesión interna Y todo ello multiplado Por una falta de debate Y por una lucha interna De poder Si se ha debatido mucho Si pesaba más La lucha de poder interna O la posición Del partido socialista Ante un eventual gobierno De Mariano Rajoy ¿Crees que hay Algo de eso también? Yo creo que La raíz es una lucha De poder De control De organización De formas De entender El funcionamiento De relación Entre lo que es La dirección De De Ferraz Y los Dirigentes territoriales ¿No? Y Ya en los últimos meses Pero ya muy Más recientemente Desde mi punto de vista Y me puedo equivocar Aparecen Otras cuestiones Que son ya Las diferencias En cuanto a las concepciones De De cómo abordar La solución Del problema De gobernabilidad De España Hace exactamente Dos meses y medio Cuando Pedro Sánchez Apuesta por El no es no El rechazo A la investidura De Entre Rajoy Entonces Una investidura Digamos que Para siempre ¿No? Y Y ahí empiezan Las discrepancias De otro sector De la dirección Del partido Socialista Que Que entiende Que esa decisión Es coyuntural Es irrevisable Pero sin embargo Ninguna de las partes Digamos que Propicia El momento Esto es la convocatoria De un comité federal De un debate Ideológico Estratégico En profundidad Para aclarar Realmente Que debe hacer O que quiere hacer El partido socialista Es la falta De ese debate interno Que además Resta cohesión En una organización Si no hay debate Si no hay diálogo Pues no hay nada ¿No? Y ahí Ahí se incorpora Ese otro elemento Que es Bueno Yo quiero Seguir Rechazando a Rajoy Y en cambio Yo otro Si sin decirlo Especialmente Parecen defender Una posición De abstención Negociada Que hoy también Los hechos Indican Que no sería Tampoco fácil ¿No? He leído Que decías Que Sánchez Sale reforzado De todo este proceso Y que Volverá Para anar Las primarias Explícanos esto Sí Bueno Realmente Perdón Quien pierde Con este Con este suicidio Del Partido Socialista Gratuito además Es Es el Partido Socialista En sí mismo Y también Como no la ciudadanía Que le ha depositado Su confianza ¿No? Y que Nos puede pedir Nos está pidiendo Nos está exigiendo A ver qué hemos hecho Con su voto Con la confianza Que depositó en nosotros Para llegar A este espectáculo Lamentable A bochornoso O vergonzoso Sobre el cual Entiendo que Algunos deberían pedir Perotón públicamente Esa es la La realidad Entonces Bueno Ahora Pedro Sánchez Está fuera De la Secretaría General Pero entiendo Que él Durante estos meses Ha trabajado Y creo que ha conseguido El apoyo De las bases De los militantes Creo que les ha Aportado Una especie de bálsamo Con su Relato Con su discurso Del no es no En todo caso Un relato incompleto Pero del no es no Y esa posición política Digamos que les ha Satisfecho Porque Muchísimos socialistas Tienen el orgullo herido Por lo que han Atravesado Durante estos Dos años De ataque De ataque De la derecha De los medios de comunicación De Podemos Con su surpaso Y con sus denuncias Burgas Y esta actitud De Pedro Sánchez Digamos que les da Satisfacción moral ¿No? Por eso digo que Bueno Se puede considerar Como un En segunda fila Segundo orden ganador De ese proceso Aunque parece Contradictario Porque primero No se va a quemar No va a tener que ser Él quien Participe O aplique Una decisión Como hipótesis De una abstención En segundo lugar Por lo tanto Eso no le va a quemar No tiene ese riesgo En segundo lugar Tampoco Eso de concurrir En las terceras elecciones Que quizá Él se planteaba Ese objetivo Digo quizás Tampoco correría Con las consecuencias Unos resultados Digamos negativos O del incremento De los votos Del Partido Popular Algo posible Tras nuestras terceras elecciones Ese riesgo Tampoco lo tiene que Lo va a asumir Ahora él Bajo su responsabilidad Y por tanto Él queda Al margen De esas decisiones Tan delicadas Tan arriesgadas Y se puede presentar A las primarias Cuando se convoquen Perfectamente Como el hombre Que ha sido Digamos Con malas artes Despojado De la Secretaría General Para concurrir De nuevo Con una posición Digamos Política Más Esbojada Como un hombre De la izquierda A poder Recoger Los apoyos De la militancia En las primarias Próximas Por tanto Si pierde Ahora La Secretaría General De Zaloja Ferraz Pero queda Muy bien posicionado Por unas primarias Sin un género de dudas Pues a muy corto plazo Dijiste que Con un partido socialista Unido Si hubiera sido posible Un gobierno alternativo A pesar de tener 85 diputados Claro que sí Porque en esta situación Da lo mismo Tener Sin da lo mismo Entiéndase 85 Que 103 Porque sigue Decilitando sumar Sumar Tres fuerzas Políticas Como mínimo Para dar El salto A un gobierno De regeneración Social Y de regeneración Moral Para expulsar A Rajoy Y al PP Del gobierno Por tanto Con un partido unido Detrás de Pedro Sánchez Para abordar Las negociaciones Difíciles Pero no imposibles Fundamentalmente Por un lado Con Podemos Haciendo hincapié en Podemos Por otro lado Buscando la abstención De ciudadanos También negociando Ese programa Un programa corto De 30 40 puntos No hace falta más Realmente Porque hay un común denominador Que es la lucha contra la corrupción Y un gobierno De regeneración La investidura De Rajoy Desde el 3 de septiembre Tenía que haber habido Un comité federal A fondo Para Digamos Delegar En Pedro Sánchez Esta estrategia Este objetivo De un gobierno alternativo No se ha hecho así Y ahora está mucho más difícil Pero desde luego Con la unidad Del Partido Socialista Era factible Totalmente Ese gobierno alternativo Un poco modelo Que quizá la portuguesa Con presencia De independientes De alguna manera Vinculados A otros partidos De cambio ¿Y qué crees Que va a pasar ahora? Porque todo indica Que la gestora Dará un paso Bien para admitir Libertad de voto O bien para Fomentar la abstención De alguna manera Es mi intuición Pero ¿Qué crees tú Que va a pasar? Pues no lo sé Siendo sincero Tiene una Difícil papeleta La gestora Muy difícil Porque además En todo caso La decisión A tomar Respecto a la gobernabilidad De España Le va a corresponder De nuevo Al Comité Federal La gestora Hará una propuesta Si acaso Supongo que sí Hará una propuesta Pero no va a ser fácil Porque la militancia Creo que Por lo que yo he podido comprobar En su gran mayoría Está en contra De una extensión Incluso ahora Que el Partido Socialista Está en condiciones Que diría que Decidísimas Por no Por no utilizar La palabra imposible De concurrir A unas terceras elecciones Para tener un resultado digno Creo que estamos En una posición Muy muy jodida Para ir a unas terceras elecciones Y además No sé si Si podríamos poner Incluso condiciones Al gobierno Del Partido Popular Y la otra Claro Si no optamos Por una extensión De esa manera Tan complicada Porque nos lo hemos complicado Gratuitamente A nosotros mismos Pues iríamos En unas terceras Y en unas terceras En fin La situación del Partido Socialista Puede ser También tremenda O sea que Cualquiera de las dos sociales Es mala Y lo que hay que hacer Es de una vez Debatir en profundidad Debatir con libertad En el Comité Federal Sin tiempo Sin miedos Para ver Lo que conviene hacer Ahora ya quizá Pensando más En el Partido Socialista Que en la gente Es lamentable Tener que decir esto Cuando hace exactamente Una semana Se podría haber evitado Este follón Perfectamente Llevando al Comité Federal El debate No sobre unas primarias Adelantadas O un Congreso Sino el debate Que se ha ido retrasando Durante meses Que es Que hacemos los socialistas Para defender Nuestros compromisos Entre la ciudadanía Que hacemos los socialistas Para expulsar del gobierno A un tipo corrupto Políticamente hablando Hemos perdido esta oportunidad Podían haber consensuado Este debate En el último Comité Federal Y no Han tenido que ir A otra historia Que en interés A la ciudadanía A la guerra interna A cuestiones orgánicas Y eso Querámoslo o no Nos va a suponer Pagar un alto precio En votos Pues Odom El Orza Te agradezco muchísimo Como siempre Que hayas atendido Esta llamada Odom Muy buenos días Y mucha suerte Buenos días Gracias a vos Radiocable.com All the girls are dancing now Grab a girl and hold her tight Come on boy That's what you need So you better hold her And move your feet Come on everybody Enjoy the night Is it time to leave Our problems behind Bueno pues así está La situación Una situación Extremadamente difícil Para el Partido Socialista Y el problema En el fondo Llegados a esta situación De abrasamiento El problema El problema es que Hay unos cuantos Que han decidido Apoyar una abstención Sin que lo parezca Y no ha salido bien No ha salido bien Porque con todo este revuelo Han echado a Sánchez Es verdad Pero van a poder ahora Abstenerse Porque claro Todo es un desastre ahora Y el mensaje Que se ha enviado No ya a los militantes A los votantes Del Partido Socialista Es absolutamente Nefasto Lo que no significa Precisamente Que Pedro Sánchez Lo estuviera haciendo bien Pero claro Ahora ya han quedado Abrasados completamente Pedro Sánchez Y Susana Díaz Porque el relato Que se ha instalado En la ciudadanía Es que lo que no habían Conseguido ganar Lo estaban imponiendo Imponiendo Retorciendo Los estatutos Del Del PSOE Es política A mí no me sorprendió mucho Yo ya lo veníamos contando Aquí Desde hace tiempo Yo no estoy En el espacio De la ingenuidad Ese de los que Dicen ¿Cómo es posible Que haya ocurrido esto? No Esto es política Y en la política Las artimañas que se utilizan A ver si va a ser La primera vez Que sucede algo Ahora bien Quienes han encabezado Este movimiento Dentro del PSOE Deberían plantearse Si ha sido el más acertado Eduardo Inda Y Maruenda Aplauden lo ocurrido Y yo digo No hay más preguntas Señoría Luego había alguien Que decía En Twitter Dice Que ironía ¿Verdad? El líder De los dos grandes partidos Que ha tenido que dimitir Ha sido el que se ha negado A votar Al que lidera El partido procesado El líder Que ha tenido que dimitir Ha sido El que Ha sido coherente Con la palabra dada En fin Todo es un desastre Un absoluto desastre Pero de verdad Que pensaban Que iba a pasar Me gustó mucho Un tuit de Jaime Viñas Que decía Echamos a Pedro Sánchez Hacemos a Rajoy presidente Devolvemos la ilusión Al socialismo Con Díaz García Page Y Guillermo Fernández Vara Que es lo que puede salir mal Es que en el fondo De todo esto A mi lo que me sorprende De verdad muchísimo Es la incapacidad Para leer a la ciudadanía La incapacidad Que están teniendo No ya en la dirección Del partido socialista O en lo que queda ahora De la dirección En lo que llega De la nueva dirección En la gestora O como quieran llamarle La incapacidad tan profunda Que están teniendo Algunas élites Para leer Lo que está ocurriendo En la ciudadanía Porque si levantamos el foco Si nos vamos de verdad Del dedo Y nos fijamos En lo que está ocurriendo En la luna Lo que subyace Es algo que ya quedó patente En el 15M Que es que no se está entendiendo El nuevo mundo Que nos está arrollando No se está entendiendo Donde por primera vez El ciudadano Ha sido colocado en el centro Opina en internet Exige en internet Cree en la interacción Sobre la democracia Todo esto Ha provocado mutilaciones En industrias Tan poderosas Como la música Como el cine En multitud de empresas Ha fulminado Cualquier estructura De intermediarios Y de verdad Alguien pensaba Que la revolución Que está afectando A todo No iba a afectar A la obsoleta Política española De verdad Alguien vivía En esa ingenuidad Es más Cuando algunos Se preguntaban El sábado ¿Cómo es posible Que haya militantes En la puerta? ¿De verdad pensabais Que era tan difícil Que sintonizaran Con ese relato? Si es que Pedro Sánchez Es el primer candidato En la historia Del Partido Socialista Elegido en unas primarias Y el primero Al que se quita No con otras primarias Sino con un golpe de mano ¿De verdad pensabais Que la gente No iba a sintonizar Con el relato De nosotros Lo hemos puesto Y nos lo estáis quitando? Y fijaos que yo No En absoluto Eludo la propia responsabilidad Como líder De liderazgo De Pedro Sánchez Porque Algo había hecho Para que el partido Estuviera como estaba Pero de verdad Alguien pensaba Que la mejor forma Era esta ¿A quién se le ha ocurrido Este plan? ¿Quién no ha tenido Dos dedos de frente Para pararlo? No, si no va a salir ¿Qué puede salir mal? Guillermo Fernández Vara García Paje Felipe González Dando el pistoletazo De salida Todo muy Del tiempo actual En fin Un absoluto desastre Un absoluto desastre Que se concretó En esta Sesión del Comité Federal Absolutamente Esperpéntica Donde Escuchábamos a Susana Díaz Porque por supuesto Las filtraciones No se han hecho esperar Y ya hemos podido Oír Las ha emitido La cadena SER Escuchar Lo que ocurría Dentro de esa habitación El espectáculo Internacional Que estamos haciendo Y todos hoy Yo me incluyo No estamos a la altura De un gran partido No estamos a la altura De un gran partido Decía Susana Díaz Tuvieron que pasar Por el paseillo Entrando a la sede La gente silbándoles Gritándoles Diciendo No es no Al propio Eduardo Madina Que había tenido Una intervención Bastante poco afortunada Eduardo Bastante poco afortunada Llena de ambigüedades En la cadena SER Con un baile De opiniones Absolutamente inédito En una persona Como Eduardo Madina Que hasta ahora Pensábamos Que se caracterizaba Por una cierta coherencia Y después de esa entrevista Incluso Le silbaron Le abuchearon Al entrar en la sede Del Partido Socialista Y todavía se preguntará Por qué Todavía se preguntará Por qué Vimos a Pérez Tapias Con toda la dignidad Salir de la reunión Abandonar la reunión Diciendo que Ha visto asambleas De facultad Con más nivel Que esa sesión Del Comité Federal Del Partido Socialista Y ahora mismo Pues en fin También se está hablando De presentar Una moción de censura Por parte del otro sector Al secretario general El partido está roto Ahora mismo ¿Cuántos han votado ya? Llegados a este punto La situación está Tan distorsionada Que es imposible Resolver esto Y hemos visto Además Vimos a Pedro Sánchez Al final de la noche Presentando la Dimisión Después de perder Una votación Una votación Que ya Fue colocada De forma absurda Se intentó hacer A través de Con 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 Votos Anónimos Pero con una urna Mal colocada Hubo empujones Hubo lágrimas En fin Pedro Sánchez Al final Terminó presentando La dimisión Mis padres Mis padres me enseñaron Que lo más importante Es sostener la palabra Esa es mi palabra La di A todos los militantes La di ante el Comité Federal También en cuanto a la posición Que debía mantener El partido En el proceso de investidura El señor Rajoy Y también lo he hecho Con firmes convicciones Desgraciadamente No han salido Vencedoras De esta votación Y por tanto He anunciado Al Comité Federal La dimisión De la Comisión Ejecutiva Federal Y también De mi persona Como secretario general Y ahora se abre La incógnita Decía Teresa Rodríguez Le preguntaban Antes de que sucedieran Todos estos Se precipitasen Todos estos Acontecimientos Teresa Rodríguez La líder De Podemos En Andalucía Y decía Susana Díaz Lo que está persiguiendo Es la abstención Del PSOE Lo que está planteando Susana Díaz Es apoyar a Rajoy Pero debería decirlo Y debería decir Que no le importa Que gobierne Rajoy Para que siga Tratando mal a Andalucía En términos fiscales Y debería decir Que apuesta por un gobierno Cuyos recortes En educación y sanidad Afectan especialmente A Andalucía Donde hay más niveles De paro Pobreza y precariedad Y debería decir Que la LOMCE Si es un modelo segregado Va a afectar todavía Más en Andalucía Donde hay un 51,1% De los niños Y las niñas En riesgo de exclusión Y esa es la gran pregunta ¿Qué va a hacer ahora El Partido Socialista? Yo creo que después Del esperpento Después del espectáculo La abstención Se le sitúa Realmente difícil Cualquier escenario Es malo en este momento Porque ya todo el mundo Intuye que es lo que está Ocurriendo Pero es verdad Que la abstención Sería un ejercicio público Demoledor Para el PSOE En este momento Y quizá A lo mejor Pueden encontrar Ese camino alternativo Vía PNV Pero en todo caso Es muy difícil Y es la principal pregunta Que hacen todos los medios De comunicación A los líderes políticos A Miquel Iceta Igual Al día siguiente Después del bochornoso Espectáculo del sábado Preguntaban a Miquel Iceta Decían Nosotros Desde luego En lo que al PSC Respecta Votaría que no No fue un buen día Y ahora nos corresponde A todos y a todas Pues hacer lo posible Para que esa imagen De cohesión interna Se restablezca Lo antes posible Yo todavía no he escuchado A dirigentes relevantes Del PSOE Diciendo Hay que abstenerse ya Y por lo tanto Yo no quiero dar por hecho Que se va a cambiar la posición Si se convoca un comité federal Para hablar de ese tema Pues lo hablaremos Y el PSC Mantendrá su posición A mí no me gusta Especular sobre cambios De posiciones Que no se han producido Y prefiero seguir defendiendo Que seamos todos los socialistas Los que votemos En contra de Mariano Rajoy Bueno, este es el Epicentro de la polémica El epicentro mediático En España Por cierto Que Antonio Maestre Me pasa María Un tuit de Antonio Maestre Sabéis de la marea Que dice Si los militantes Consiguen 95.000 firmas Podrían forzar Un congreso y primarias Y el alcalde de Jun Es una iniciativa Que ha lanzado José Antonio Ha lanzado una iniciativa A través de internet Que dice Os ruego Deis máxima difusión A esta recogida de firmas Para solicitar Primarias y congreso Antes del viernes Bueno, yo no me puedo imaginar Que esto sea posible En este momento Pero es una iniciativa Que ha lanzado El alcalde de Jun Para reunir firmas Para que se pueda forzar Un nuevo congreso Y unas primarias No lo sé yo No lo sé yo Si el Partido Socialista Se encuentra En situación ahora mismo De prolongar Esta profunda agonía En la que vive El periódico El País La gestora del PSOE Busca recomponer La unidad Pues si lo va a hacer La gestora No lo sé El ABC Dice Sánchez Deja al PSOE Con 68 escaños Por detrás de Podemos Dice el ABC El Mundo La mayoría de los varones Del PSOE Aboga por el no A Mariano Rajoy Dice el periódico El Mundo Los afines a Pedro Sánchez Y casi todos los De Susana Díaz Incluidos Chimo Pucci Y García Paje Rechazan la abstención Javier Fernández Prevé un comité federal En 15 días Para decidir Yo no sé Qué piensa ahora Emiliano García Paje Pero Desde luego De sus palabras Antes de De los sucesos Del sábado Lo que se podía deducir Es que estaba En la posición De la abstención Así que no sé Si ahora Visto el espectáculo Ha cambiado de De postura Pero vamos No había que ser muy Un gran intérprete Para darse cuenta De en qué situación Se encontraba Vemos La portada Del periódico La Razón Dice que Fue la situación Fue la El intento De Sánchez De colocar unas urnas Para votar en secreto La que Forzó La que provocó Su caída Dice La Razón El fallido pucherazo De Sánchez Con unas urnas Sin control Provocó su caída Intentó una última pirueta Que puso en su contra Hasta a sus defensores Borrell Pérez Tapias Y Hernando No quisieron ser Cómplices de la chapuza El verdugo De Sánchez Es luena Decían En el comité federal Y también Oh, qué sorpresa Qué casualidad Madina A un paso De presidir El grupo parlamentario No sé por qué Me sorprende Es que si supieres La información Que ha estado fluyendo En las últimas semanas Porque esto es un Esto es una teatralización Tan gigante Tan enorme Porque es que Esto Se venía diciendo Desde hace días Se presentará Un decálogo Al Partido Popular Y será el Partido Popular El que Digamos Un decálogo De renuncias Os apoyamos Si renunciáis A estas cosas El Partido Popular Aparentemente Renunciará A un montón De cosas El Partido Socialista Dando libertad De votos A sus diputados Teniendo de portavoz O de presidente Del grupo parlamentario Eduardo Madina Y el Partido Popular Finalmente Terminará aceptando Los votos De una serie De disidentes Que creen Que en esta situación Del partido No está para elegir No será todo el partido Para que no queden Abrasadas las siglas Hombre Hombre Un poquito de Pero no Es solo una batalla De poder Hombre Llegaos a este punto Bueno y en las portadas De los periódicos Tangencialmente Es una noticia También que surge A última hora De la tarde Ayer Colombia se divide Un 50,2% Dice no Al acuerdo Con las Farc Dice el periódico La Razón Aquí en España Este es un asunto Al que no se le ha dado Una especial cobertura Y sospechamos Por qué La imagen Tras ese Plebiscito Ha sido Lamentable Lamentable Decía Hay un texto Muy interesante De Alfredo Serrano El director de Celag A ver si os lo Os lo retuiteo Porque Claro Decía Dice Siempre que hay una cita Electoral Es una fiesta democrática Pues no siempre No siempre Depende muchas veces De los resultados Porque en Colombia Ha ganado el no Ha ganado por la mínima Por 60.000 votos Pero por 60.000 votos Además es muy llamativo La opción del sí Del sí a la paz Ha ganado en las zonas Directamente afectadas Por el conflicto Mientras que el no Ha ganado en áreas Que están muy pobladas Muy densamente pobladas Lo cual es el mundo Al revés Y Ahora vamos a ver Porque Bueno ayer Las teles en Colombia Os podéis imaginar En Latinoamérica No se centraban No tenían otro asunto Con una participación De 37,42% Más de 13 millones De electores colombianos Dieron un cerrado triunfo A la opción del no Que con 50,22% Se impuso al sí Que acumuló 49,77% De las preferencias En el plebiscito Convocado Para legitimar Los acuerdos de paz Suscritos entre el gobierno Y las Fargep Me gustaba porque decía Alfredo Serrano Dice Estas son las reglas De la democracia Liberal Que no han conseguido Resolver este conflicto Político Que dura ya más de Seis décadas Y solamente Un 18% De la población Que estaba habilitada Para votar Fue la que decidió El destino de esto El 18% De los que estaban Habilitados para votar Y votaron 6.400.000 personas El no De un total De 34 millones Y la mayor parte De la población No fue a votar No fue a votar Hay algo de responsabilidad Debería llamarnos La atención Que haya tenido Tan poca repercusión Un acontecimiento Tan importante Nos llama la atención La poca repercusión Que ha tenido aquí en España Sospechamos Que intentan alejarlo Del debate Interno De la paz En Euskadi Del proceso De paz Con El proceso Con la banda Terrorista ETA Y para alejar Los fantasmas De ese asunto Han intentado No darle mucho espacio Al proceso histórico Que se estaba viviendo En Colombia Desde hace meses Y es llamativo Porque el gran debate Guerra o paz No ha llamado La atención electoralmente A los propios colombianos Y eso es muy llamativo Eso Por alguna razón No ha calado Incluso en Colombia Tampoco Y es difícil De interpretar Porque claro Habrá quien Diga ahora Que muchos Han votado En contra De Santos Que no se ha votado En contra De la guerra Otros dicen Que tiene Razones económicas Raíces económicas La votación Es un país Con enormes Desigualdades También También Estamos observando Una profunda Restauración De lo Neocón En toda Latinoamérica Eso es muy Muy inquietante Muy inquietante Os avanzo Que llevamos semanas Intentando Preparar un programa Que sea Solvente Sobre este asunto Y que tendremos Además algún invitado Especial En los próximos días Que os podremos anunciar Pero En fin Bueno Ya iremos viendo Cuáles son los Cuáles son los Detalles De esa votación Que hemos vivido Este Este domingo Pero ¿Cómo es posible Que el conflicto No tenga una salida electoral? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que le está pasando A los ciudadanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Algo de responsabilidad Tienen los medios de comunicación Seguramente El caso es que El presidente de Colombia Compareció ayer Bastante compungido Pero dijo Ya no hay vuelta atrás El proceso de paz No tiene vuelta atrás Soy el garante De la estabilidad De la nación Y esta decisión Democrática No debe afectar Dicha estabilidad Que voy A garantizar Como presidente Conservo intactas Mis facultades Y mi obligación Para mantener El orden público Y para buscar Y negociar La paz El cese al fuego Y de hostilidades Bilateral Y definitivo Sigue vigente Y seguirá vigente Dice Begoña Dice Estamos viendo ejemplos De la no representación De la democracia representativa Dice Begoña En twitter Y decía Sark Dice Quizás es que haya cosas Que no deban ser sometidas A votación Pues fíjate Yo creo que no Porque aquí todo el mundo Se ha girado Y ha mirado a la oposición De la derecha Que había estado haciendo campaña Por el no al proceso de paz Y yo te diría algo Deja a su suerte Para empezar Yo creo que votar Debiera ser obligatorio Otra cosa es que Ir a votar Otra cosa es que Luego la gente allí Deposite un voto en blanco Lo que sea Pero es absolutamente inadmisible Que en un tema de esa seriedad Hay países donde es obligatorio Entonces se considera Que bueno Que no En el ejercicio de las libertades También está el de quedarse en casa No, no Cuando una decisión Afecta a toda la ciudadanía Toda la ciudadanía Tiene la obligación Y la responsabilidad moral De acudir a votar Aunque eche un voto en blanco Aunque deposite una papeleta vacía Pero tiene la obligación De levantarse del sofá Y plantarse delante de una urna En mi opinión A mí personalmente Me parece una absoluta inmoralidad Cuando se está debatiendo Sobre la paz en Colombia En fin Estás escuchando la cafetera No estás sola Bueno, mientras tanto Las dos partes Hemos oído al presidente de Colombia Pero también las FARC Han dicho que el proceso de paz Continúa adelante Incluso Aunque una parte de la ciudadanía No lo quiera Las FARC Mantienen su voluntad de paz Y reiteran Su disposición De usar Solamente la palabra Como arma de construcción Hacia el futuro Al pueblo colombiano Que sueña con la paz Que cuente con nosotros La paz Triunfará Y dice Eduardo Pérez Dice Fernando En las zonas más afectadas Por el conflicto El voto ha sido para el sí En las no afectadas Por el mismo Han votado no Esto es paradójico ¿No? Explica algo seguramente Explica algo Bueno Estás escuchando La cafetera Una cosa es la agenda Setting Y otra diferente La agenda de la cafetera ¿Qué planteéis vosotros mismos? Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Bienvenidos a la La confrontación electoral Venezolana Entre uno Hemos hecho historia Hemos hecho presencia Yo creo En la democracia Y por tanto Yo creo Que el partido No 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 Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista Lo que sí La cafetera De radiocable Punto com Buenos días Cafetera Parece Hola Fernando Referente a lo que has comentado Sobre votantes Totalmente de acuerdo Con lo que ha hecho María Por lo que ha hecho Gente que se sincera Empieza a decir Que es la única salida Al problema territorial Y toda esta retórica de guerra Acaba otorgando Factualmente Que conozco votantes De Izquierda Unida Que estarían dispuestos A votar Tu colaboración Es importante Ayúdanos Retuiteando la dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno ya hay algunas noticias Que nos vais haciendo llegar Que va recogiendo María Noticias sobre las que Queréis que coloquemos También el foco De asuntos que consideráis Que son relevantes Que están ocurriendo En el mundo Y sobre los que consideráis Que hay que poner el foco Aunque sea unos minutos María Sí como por ejemplo La noticia que nos envía Berto Salesa Que es una noticia Que muchos habéis compartido Porque se trata De refugiados Y de como Orbán Ha fracasado Al no conseguir Un apoyo suficiente En el referéndum En Hungría Se trata Para los que no lo sepáis De un referéndum Para que los húngaros Decidan Si aceptan o no Las cuotas de refugiados Que les ha fijado La propia Unión Europea La consulta al final No tuvo La participación Que debería haber tenido Porque fue inferior Al 50% Del censo electoral Y por tanto Esta consulta Quedaría invalidada Pero aún así Según informa El periódico Orbán Dio por refrendada Sus tesis Y apuntó Una reforma De la constitución Veremos qué pasa Manu Ejido Y Marta Ibiza Nos hacen llegar Una información Sobre comisiones obreras Que está publicada En La Marea Y que titula Gastos sin control Y precios inflados A empresas de formación Así se fue A la ruina A la Federación de Hostelería Y Turismo De comisiones obreras Con esto Se refieren A un informe interno De este sindicato Que lo que revela Es que el exsecretario general De esta federación Javier González Martino Retiraba semanalmente Entre 500 y 1000 euros En efectivo Sin justificarlos Posteriormente Ángel Trianero Nos dice El partido de Lula Sufre su mayor descalabro electoral Ayer Yo hice el ejercicio Y miré los trending topic A nivel mundial Y no solo Colombia Era trending topic También lo era Brasil Con esto se refiere 20 minutos Al partido de los trabajadores El partido de Lula Que sufrió En las elecciones municipales De este domingo Una gran caída Y solo conquistó La alcaldía De una capital Dice Su mayor descalabro electoral En dos décadas Y sobre esto mismo Sobre Latinoamérica Que también lo comentabas tú Fernando Nos envía Leo Una información muy interesante Que dice 90 partidos De la izquierda Latinoamericana Se preparan Para hacer frente A un nuevo Denominado Plan Cóndor Así lo titula Publico.es Y se refiere A un encuentro Que hubo Que es el tercer Encuentro Latinoamericano Progresista Donde se han reunido Más de 200 delegados De 90 partidos De izquierda Entre ellos También partidos De izquierda Desde España Y he recogido Dos declaraciones Una de Rafael Correa Que lo que hacía Era destacar Que en el 2009 Diez países latinos De América del Sur Ocho Tenían gobiernos De izquierdas Pero dijo Nuestra América Enfrenta una fuerte Arremetida en contra De su rumbo De justicia Equidad Y libertad Pepe Mújica decía La desigualdad Es enemiga De la democracia Y advirtió De que O logramos Ponerle freno A nivel planetario O la humanidad Puede vivir El ocaso De la democracia Y volviendo un poco A España Simplemente A reflexionar Sobre un comentario Que nos habéis enviado Creo que la inestabilidad De España No invita a volver Y esto lo digo Porque Isabel Aragón Nos hace llegar Un tuit Que nos dice El sentimiento Que está provocando En nuestros jóvenes La inestabilidad De España Precisamente Nos envía un tuit De un oyente De este programa Nero Vingio Dice Llevo un año expatriado Londres Berlín Y en una semana A Manchester Y me pregunto ¿Para qué volver? Sí Esto es Hay algunos expatriados Que cuando Se dirigieron a nosotros Con bastante pesimismo Sobre la situación De España Dices ¿Qué tal? Y como están las cosas Uno se plantea Que no Que es mejor Hemos vivido otros tiempos Pero fijaos aquí Hablando el viernes Con Guillén Martínez Decía Parte de la gran complejidad Que estamos viviendo En este momento Es que no sabemos Cuál es la salida Durante el franquismo Sabíamos cómo se resolvía Sabíamos cómo se Cómo se ganaban Las libertades Pero cómo se recupera ahora Los derechos civiles conquistados Cómo se recupera La seguridad Cómo se recuperan Asuntos como Los derechos sociales Nadie sabe muy bien Es verdaderamente paradójico Por primera vez Tenemos mucha información Sobre lo que está ocurriendo Pero sabemos muy poco Cómo salir de aquí Sabemos muy poco Cuál es la posible alternativa No lo sabemos realmente Con muchas certezas Estás escuchando La cafetera Estoy totalmente de acuerdo Contigo Fernando Lo que dices De que votar Debería ser obligatorio A mí Mis padres Y mis profesores Me enseñaron Que una de las Únicas obligaciones Que tiene un ciudadano Como ciudadano Es ir a votar Pero a mí Me preocupa mucho Estos resultados Democráticos Entre comillas A nivel mundial Sobre todo Cuando estamos teniendo En cuenta Que se está diciendo Que ha ganado el no Cuando prácticamente Se ha empatado Con el sí Y los que han votado No han sido Ni siquiera Una cuarta parte De todas las personas Que podían votar En el país Y se han dado casos Incluso en Estados Unidos Donde se han decidido Gobiernos Con solamente Un 5% De los votos De electorado Y a mí me parece Que llamar Democracia A esto Es un tanto atrevido Sí, estoy bastante De acuerdo Celsius Porque Bueno, hemos visto Algunas elecciones Donde los resultados Quedaban determinados Por 20 o 30 votos Lo cual es Verdaderamente llamativo A mí esto siempre Me ha parecido Increíble Que esté tan repartido En la ciudadanía Siempre tan polarizada Con lo heterogénea Que es en realidad Porque tú Probablemente Si desciendes Con el micrófono A cada uno De esos votantes Cada uno Tiene razones Múltiples y diversas Para tomar la decisión Que ha tomado Y sin embargo Qué manifestación Tan polarizada Tan precisa Siempre quedan Tan justitos Esto es un mensaje De la democracia Supongo que tendrá Algún tipo de explicación Sociológica Pero es verdaderamente Llamativa Claro Hay que incluir también A los que han decidido Quedarse en casa Habrá múltiples razones Por las que han decidido Hacer eso Múltiples razones Pero yo creo Que una No sé A mí me parece Que sería una norma De higiene democrática Obligar a que la gente Le guste Le apetezca Le parezca bien o no Tenga que desplazarse Por lo menos Hacia Hacia La urna electoral Hola Fernando Hola María Hola resistencia O Donel Orza Habla de un problema Que viene de atrás Le voy a hablar De mi caso particular En la primera legislatura Yo escuché a Solves Decir No hay crisis Y ya estábamos sufriendo Pues la crisis Después Lo último Que hizo Zapatero Que fue Indultar a un banquero Indultar a un banquero Ahora ¿Qué sucede? Ahora llega alguien Que sin mucho Fuste político Pero que quiere Regenerar Y los poderes Del propio PSOE Aquellos que indultan Aquellos que Dicen No Lo nuestro no es corrupción Cuando también lo es No quieren Que suceda Ese es el problema Del PSOE Que no sabe Qué opina La calle De ellos Que han abandonado Al militante de base Al simpatizante María Y el problema No solamente es la desconexión Sino que también La desconexión Yo creo que viene Por no definir un discurso Digamos que En ciertos temas Han estado divagando bastante Como dijimos aquí Han tenido Una oportunidad Y es que Desde hace cuatro años Yo creo que la ciudadanía Ha expresado su opinión Y creo que Como decía Don Elorza No es un problema de hoy Es un problema Que viene de antes Ojalá Fuese solamente Un problema de liderazgo Porque entonces Cambiábamos el líder Y ganábamos elecciones No es un problema de eso Y luego sobre El tema de referéndum Que habéis comentado También en Twitter Habéis dicho Bueno pero es que Entonces Como no ha llegado Al 50% de participación No han tenido en cuenta Lo que ha opinado la gente Es verdad Es verdad que la mayoría De la gente Que votó en Hungría Votó en contra De las cuotas De refugiados Este es un tema Yo creo que Muy extenso Que podríamos Dedicar hasta un programa En ello Sobre la participación Ciudadana Pero es que también Hay que tener en cuenta Muchos factores Que influyen En por qué la gente Vota así Y no creo Que ni en Colombia Ni en Hungría La culpa Toda la culpa Sea de quienes votan Sino también De cuáles son las influencias Que influyen En esa opinión pública Y de quienes crean Opinión pública Entre ellos No solamente los políticos Sino también los medios De comunicación Hola Resistencia Aquí en Andalucía Ya conocíamos muy bien A la señora Susana Díaz Y ahora que ha cruzado Despeña a Pedros Pues ya la conocéis Vosotros también Yo por ahí Me alegro bastante De la verdad Una pequeña maldad Pero en fin Nada En todo caso La política Está llena de legitimidades Incluso aunque a uno No le gusten Los resultados Lo digo porque Estos días Que se habla tanto Y que se le pone Mucha gran dilocuencia A lo que A la dilocuencia A lo que está ocurriendo Yo vengo defendiéndolo Desde el viernes Pero alguien pensaba Que la política Consistía en otra cosa De hecho decían Por lo menos el politiqueo La política se supone Que es otra cosa Esperamos que sea otra cosa Pero siempre han dicho Cuídate de tus enemigos Pero mucho más De tus compañeros de partido Bueno nos vamos a marchar Muchísimas gracias a todos Por la compañía Por este momento de sosiego En el que se convierte La cafetera Con este debate Tan constructivo En el que participáis Tan activamente A través de las redes sociales Y a través de los mensajes Alguien decía Alguien decía Bueno no cuelgues la piel Del oso todavía Porque es verdad Que se producen Algunas bajas Por fallos en tarjetas De crédito Así que siempre Estamos oscilantes Pero la barrera psicológica La hemos sorteado Lo cual nos da Un enorme pulmón De oxígeno Y además nos permite Plantearnos cosas Porque decíamos Sería interesantísimo Por ejemplo Cubrir Una jornada electoral Eso nos gustaría mucho Así que vamos a ir poniendo Objetivos Para los que necesitaremos Otros El momento de la supervivencia Del programa Queda garantizada Queda garantizada Con esto En la medida en que se mantengan No vamos a Os lo agradecemos mucho De verdad Dice Lanfil Foto desnudo No yo dije que la foto vestido De De irlandés Me la hacía a partir De los 10.000 Y que además Con una Con un concierto clandestino De Fridonia Y que la multa corría A cargo del Del mecenazgo Pero Pero de momento Nos damos Por satisfechos Con poder continuar El programa Eso sí Hemos hecho 50 camisetas Y 50 tazas Y los hemos recibido Aquí Los hemos recibido Tenemos aquí 50 camisetas Y 50 tazas De momento Vamos a pagar Las deudas Que teníamos Debíamos 4 tazas Tengo apuntados Perfectamente Quienes son Las personas A las que Habían recibido Pero esto nos va a permitir También hacer De vez en cuando Algún Algo pequeño Entregar Algún pequeño En fin Alguna pequeña gratificación A No sé Ya veremos A ver Que concursos Hacemos O que se nos ocurre Pero Somos en este momento Dice Don Draper Somos Mil En este momento Mil precisos Precisos Y os agradecemos De verdad Muchísimo Muchísimo La confianza A todos Los que Estáis Haciendo Muchos De vosotros Somos Perfectamente Conscientes Un esfuerzo Por apoyar Este Este Proyecto Tan apasionante Tan interesante Tan alternativo Que nos permite Plantearnos De verdad Que Es necesario Otro Periodismo Lo sabéis Sois Perfectamente Conscientes No hace falta Que insistamos Mucho En esto Es necesario Otro Periodismo Y os agradecemos Muchísimo A todos Los que Estáis Ayudando A que Eso sea Posible Radiocable.com Barra mecenas Para Si Si quedan Algunos rezagados Porque a partir de ahora Eso nos ayudará A construir otras cosas Vamos a ver si podemos Llegar a los 1500 Para cubrir Una noche electoral Y que poder Para los invitados Que vengan En fin Profesionales Analistas Que sean Reputados Del tipo que llevan Ahora las televisiones Tipo Fernando Berlín No Gente reputada Entonces A ver si podemos Hacer algo Que sea interesante No te vendes muy bien Bueno Cada cual lo que le toca Bueno Muchas gracias a todos Mañana más Mañana volvemos Si estás escuchando esto Eres la resistencia En los límites de Sherwood No estás sola Buenos días Buenas tardes O buenas noches Este programa es posible Gracias a la ayuda De los mecenas Conviértete en uno de ellos Suscríbete En radiocable.com Barra mecenas